Este sábado, Pancho gastó más de la cuenta. De la tarjeta de crédito. Firme aquí, por favor. Y ahora enfrentará las consecuencias. Ya me dijeron que si me arrepiento voy a tener que pagar 10 millones. Además, Oscar no quiere sorpresas. Van a eliminar a Federico antes de que él me elimine a mí. Pero podría ser demasiado tarde. En el Ministerio Público, traigo un citatorio. En el Maratón de Muchachitas. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.